En otras informaciones, una persona de la tercera edad falleció calcinado producto de los incendios forestales registrados en la provincia de Chota, en Cajamarca. La gerente de Defensa Nacional, Fiorella Alvarado, mencionó también que aún el siniestro no es controlado en su totalidad. El pasado 29 de agosto se registró varios incendios forestales en la región de Cajamarca. En la actualidad, dicho siniestro no ha sido controlado en su totalidad, teniendo como resultado un adulto mayor fallecido y más de mil hectáreas afectadas. Sí, correcto. En el distrito San Luis de la Lugma, que pertenece a la provincia de Cutervo, una persona de 77 años, con el objetivo de evitar que el fuego llegue a su vivienda, trató de sofocarlo perdiendo la vida. ¿Es padre de familia, quizás? ¿Cuántos hijos tiene? Es una persona mayor que vivía con algunos familiares y que, como repito, con su afán de poder terminar con eso fue que no llegue a su vivienda, pues terminó siendo calcenada. La atención la realizó de manera inmediata el distrito de San Luis de la Lugma para brindar todo el apoyo a la familia. Todo empezó en el centro poblado de Rosapampa, distrito de Chalamarca, en la provincia de Chota, pero han transcurrido tres días y la cifra de daños materiales ha crecido. La gerente de Defensa Nacional de Cajamarca, Fiorella Alvarado, explicó también las posibles causas del incendio forestal. Sí, hemos identificado en muchas zonas que los incendios han sido provocados en dos sentidos. Uno, por la creencia que es mínimo, pero todavía existe, de que el humo atrae las lluvias. Y el otro, porque es una manera de realizar la limpieza de los terrenos. Y al tener presencia de vientos fuertes en época de estiaje, es que el fuego se ha propagado y ha hecho que se vuelva incontrolable. Tenemos afectación en todas las provincias de Cajamarca, sobre todo en lo que es Cajamarca, Chota, San Miguel, Cuterbo, Hualgayoc. Se vienen presentando diferentes incendios, sino que en algunos casos son controlados de inmediato por la población e inclusive no se registran. De acuerdo al CINPAT, contamos con 19 registros y estamos coordinando el registro de seis más. Los distritos puntualmente afectados son Cachachi, Baños del Inca, Chota, Cuterbo, San Luis de la Lugma, José Sabogal, San Felipe, Pedro Gálvez, Llapa, Chalamarca. La funcionaria dijo que en estos momentos a un 95% ha sido controlado. Y esto se debe a la ayuda de los bomberos y de la población en general. Nosotros desde el día uno de la gestión, pues a través de nuestro gobernador Roger Guevara, se hizo la gestión para entregar primero a las instituciones de primera respuesta a batefuegos y ranchos fríos, ya que recordemos que sobre todo nuestros bomberos son voluntarios y se trasladan incluso sin alimentación. Pero sin embargo en esta ocasión también hemos recibido apoyo del distrito de Chalamarca y la provincia de Chota y también nosotros hemos hecho llegar kits de herramientas y algunos víveres. Por el momento la municipalidad de Chalamarca continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades que necesita dicho distrito.